Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo al canal. El día de hoy os traigo varios clips de Fair Day. Os traigo una recopilación maravillosa de finales. La mayoría de lo que vamos a ver aquí son finales de cita, pero maravillosos, ¿eh? Hay algunos finales que acaban bien y otros que acaban mal, que acaban a puñetazos. Eso que nos gusta, gente. Es los finales que nos gustan a nosotros, los que hay algún puñetazo que otro. Y los del merengue electrónico también. No nos engañemos a nosotros mismos. Y suscríbete. Te puedo decir una cosa. Dime. Que eres muy guapa. Gracias. No, de verdad. Pues yo qué sé. A mí la distancia, la verdad, que me... Si no es tanta. Que sí. Que no. Os pongo un poquito el contexto de esta cita, ¿no? Este señor le ha gustado bastante a la señora, pero la señora no le ha hecho tanta gracia a nuestro amigo. Y le está poniendo un poquito la excusa de la distancia. De que vive en lejillo y que la distancia, pues, es un problema para ella. No es tanto. Yo no lo veo, no lo veo. No lo veo. Dices tú que Ávila está lejos y no está lejos. Yo creo que sí. En Valencia... No hay distancias. La distancia es la de menos. Gente, yo mi opinión, desde mi punto de vista, para mí una relación a distancia no es ningún problema siempre que haya una fecha límite para finalizar esa distancia, ¿no? Si tú puedes tener una relación con alguien, pero tener una fecha límite donde vais a realizar una convivencia juntos. ¿Quiénes nos podemos ir conociendo? Y llegado un momento, hablamos seriamente y me voy a vivir contigo. Uf. Pues no. No. Prefiero estar sola. Ahí nuestro amigo Jesús ha patirado bastante, ¿eh? Porque hay que pensarse un poquito las maneras de decir las cosas, porque eso puede chocar. Tú estás conociendo a una persona y le estás diciendo, si quieres nos conocemos un poquito, y si no me voy a vivir contigo, broma, y yo invitándome ahí a tu casa. Eso hay que tener cuidado, porque según lo que busques, la otra persona choca bastante. Medítalo. Es que sabes por qué te saco el tema. No veáis a mi sos obsesivo. Porque me gusta mucho. Está siendo un poquito pesado en el que me gustan mucho, la verdad. Yo lo suelo decir mucho, gente, que los piropos están bien, pero a cierta medida. Ya cuando alguien te está regalando tanto los oídos, te hace dudar, te hace sospechar. Estoy diciendo, este me está aquí regalando los oídos para llevarme al huerto. A darme un poquito de merengue electrónico y decirme que luego, adiós muy buena. ¿Qué tal? Bien. Te voy a hacer una pregunta ahora que estamos los dos. ¿Yo te gusto? Yo creo que en este momento... No. En este momento estoy buscando otra cosa. No. Vale. Eso es trampa, ¿eh? Él le ha preguntado que si le gusta para saber qué le dice para ahora decirle un no, para rechazarla. A ver qué pinta decirle eso justo en cámara cuando se van a dar la segunda oportunidad. Pues lo hace para decir, hombre, si me dice que no le gustó, pues la rechazo. Y a tomar por saco. Jesús, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Carmen? No. ¿Por qué? Yo no sé para qué le preguntas si le gusta o no, si luego te vas a enfadar. Es que te has hecho tú ganas de sufrir ahí tú mismo. Si tú sabes y tienes dudas de que no le gusta, pues no lo pregunte. Mira, os rechazáis y ya está. No, que ahí te ha dolido. ¿Para qué preguntar algo si sabes que te va a doler, hombre? Pues son ganas de sufrir a lo tonto. No. La distancia es una cosa y otra cosa es que me guste es que no me guste. Es una excusa, la distancia. Bueno. Cuando alguien quiere y quiere luchar por alguien no hay distancias. Ya, pero yo en este momento tampoco estoy dispuesto a luchar por ti o en este momento. Que estoy uncapeado. Ahora radicalmente digo no a todo. Jesús, Jesús se ha picado pero bien, la ha molestado, ¿eh? Y en una parte sí le doy razón, gente. En lo de que las distancias son excusas. Porque si dos personas realmente quieren, pues se puede conseguir. Puede tener una relación a distancia y luego llevarlo a una convivencia. Y a ti, Carmen, ¿te gustaría tener una segunda cita con Jesús? No me gustaría tener una segunda cita con Jesús. No ha habido nada de feeling y no. Yo soy muy clarito. Pues no eres tan claro porque antes ibas a decir que sí. O sea, ¿qué estamos hablando? Sí, sí, Jesús, ahí te has pillado. Ahora no le mientas eso porque tú ibas a decir que sí. Tú estabas todo el rato diciéndole a la señora que le encantaba. Dices, estás hermosa, guapísima, me has encantado. Yo me voy a vivir contigo ahora mismo si le hace falta. Y ahora, como te rechazas, pues te has picao. Y tú ya puedes ir de nuevo. Ahora yo también digo que no. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿cómo te voy a decir sí después de todo lo que he oído? ¿En qué cabeza cabe que yo diga sí? Oye, corta esto, por favor. Córtalo. Dios mío, se está posando de... Por favor, corta ya. Hombre, corta esto porque aquí al final va a haber un puñetazo que otro. Córtalo porque con esto ya de aquí a soltarnos cosilla pasa a soltarnos puñetazo. Corta esto al favor, Ferday. Porque lo que os gusta es un salsero. A los de Ferday les gusta más que a mí el salsero. Bueno, a ver qué nos ponen. A ver qué nos ponen. Soy bailonga. Soy una persona muy bailonga. Entonces, me pongan lo que me pongan, lo voy a bailar y me fijo. Gente, atentos a esta cita, a este momento de baile, de bachatita, de sabrosura. Porque viene algo increíble, gente. Ay, gente, lo que viene hoy, muy atentos. Fijaros en todo detalle porque os va a gustar. Os va a gustar este bailecito de sabrosura. Porque saca la lengua. Habrá así todo el rato. Y entonces, ay, perdón, pero es que no sé, debe ser un tic que tiene. Estamos aquí ante el hombre camaleón, eh. Yo creo que es un tic, gente, que le pasará a muchas personas que a lo mejor están concentrados o están haciendo algo que se necesita sincronización. A lo mejor hacen gestos con la cara, con las manos. Son tics nerviosos o lo que sea, pero es súper gracioso. Perdona que me río, pero es que me muero. A mí me gusta mucho bailar mirando a los ojos. Y esas chicas lo agradecen. Que te miran a los ojos. En todas las figuras, cuando le das una vuelta, le miras a los ojos. Y es especial, ese momento es especial. Nuestro amigo es tú ahí todo serio, bailándolo, dándolo todo para que las chicas se enamoren, para que vean sus dotes de bailarín. Y la otra ahí descojonándose, porque le está sacando la lengua. Él ahí está concentrado todo serio, haciéndole ir el bailecito, y ella ahí partiéndose de acá. ¿Cómo que hace? ¿Una cosa muy rara? Yo creo que él no se da cuenta. Creo que nadie se lo ha dicho, se deberían de decir. ¡Me da la risa! Y el programa de Riverdale, cómo no, siendo un troll máximo. Y aquí cada vez que el señor dudasca la lengua, le ponen ese sonidito de lu, lu. Aquí se piensa que se vienen a buscar relaciones, amor y todo. Aquí no hay nada serio, esto es un descontrol. Y la chica venga ahí a descojonarse en la cámara. ¿Qué es lo que te está demostrando en lo que se va a hacer con la lengua? Tú ahora te estás riendo, pero cuando te cojas, cuando te tiene que coger ahí a soga, te vas a enterar de lo que hace esa lengua. Si tú imagínate que ahí bailando, la utilizas, imagínate en el merengue electrónico, te vas a quedar alucinada. Jesús, ¿tendrías una segunda cita con Mónica? Por supuesto, quiero seguir con el cindelado. Mónica, ¿tendrías una segunda cita con Jesús? Pues sí, yo tendría una segunda cita con Jesús también, porque me lo he pasado muy bien. Imaginaros que la chica llega a rechazar, chicos, por lo del baile y lo de la lengua. Dicen, ¿qué tiene ahí un tic que me sacan la lengua todo el rato? Y yo no sé si me está incitando a algo, o me quieres decir lo que sea, con esa lengua juguetona. Y yo creo que más que un tic, él lo hace porque está concentrado, ¿sabes? Y necesita concentración, inconscientemente lo hace, que no es malo, gente. Hay que pagar, hay que pagar, sí. Tenemos que pagar. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Esto es muy mal. Yo esperaba que él me invitase a cenar y no me ha invitado. Eso sí que no me ha gustado nada. Ahí lo tiene perdido. Ya siempre tienen al hombre condicionado para que en cualquier cita con una mujer tengamos que pagar la cena. Es que ya es obligación. Ya no es porque salga de nosotros, ni tener ese detalle. Ya nos sentimos obligados. Hombre, yo qué se va. Se paga media o págamelo tú. Invítamelo, ¿no? Lo mismo, ¿eh? Ya no voy a estar, me lo voy a tuya. ¿A que querías que te invitaras? Pues claro. Pues lo dices, yo te invito. Pero vamos a ver, ¿a esta edad tú te crees que es normal que vayas a medias? Ay, por Dios. Tú diré, invítame o hazme un guiño así, como... Venga, hombre, no me digas. O sea, tú nuevo tienes el punto de ni siquiera invitarme a cenar. ¿Y tú, Hugo, por qué no tienes el punto de invitar al señor a cenar? ¿Qué tiene que ser? Tú ahí esperando que te lo invites. Sí, claro, si te lo invitas, pues bien para ti. ¿Por qué no le invitas tú al señor? Y luego el señor, pues, te invita en la siguiente. No solo el detalle de decir, bueno, pues mira, yo como a mí me gusta que me inviten, pues voy a invitar yo al señor. Y en la siguiente él me invita a mí. Es que somos muy propios cada uno. Si a mí te ha parecido mal, ya no discutimos. Hola. Hola. ¿Y tal? A mí me gusta que invite el chico. ¿Te gusta que invite, pero siempre o una vez y cada vez? No. ¿Una vez cada vez? Ah, eso me parece muy bien. No, a mí también me gusta que invite la chica, claro. Y esto es un círculo vicioso y entonces no invita a nadie ni sale nadie. Pues para que no haya esa circunstancia, pues apacha. Te traes tu dinerito y se trae tu dinerito. Cada uno independiente con su propio dinero. No, que claro, es que es muy bonito ir con quien sea y que te lo paguen todo. ¿Qué? No, es que sí. Ay, me parece a mí que eres un poco cutre. Uy, qué va, si yo soy muy espléndido. ¿Y entonces por qué pagas a medias? Pues es la costumbre. Para ser iguales, yo creo que en la igualdad de género. ¿Pero qué igualdad? Eso es detalle, educación, no sé. Hay igualdad de género. Detalle, educación. Pues ¿por qué tú no lo tienes? Entonces tú has quedado ahí, que no eres detallista y eres una maleducada. Porque a ti tampoco te ha salido invitar chico. No, es que tiene que ser chico. Y le dices, claro, igualdad de género. Porque luego a lo mejor da la situación que invitas a alguien y te dice, a mí no hace más hace falta que me invite nadie. Yo tengo mi dinero y no me hace falta. Yo no necesito a nadie que me mantenga. Ángela, a ti te gustaría... Ahora ya no me gustaría nada. Ángela, a ti te gustaría tener una... Qué carácter, se rebota. Sí, porque me cae bien. Y a ti, José, ¿te gustaría tener una segunda cita con Ángela? Sí, sí, me gustaría nada. Bueno, gente, y dentro de lo que cabe en verdad es de broma. Y entre broma y broma la verdad se soma. Pero bueno, vamos a quedarlo ahí, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar ahí porque no quiero que haya aquí puñetazos en los comentarios. Porque luego aquí va a haber las dos partes que uno va a decir pues tiene que invitar, pues no tiene que invitar, pues que pague ella, pues que pague él, pues se pagan a media. Dejanos de pelea, gente. Pa, tranquilizar. Respira hongo y escucha al cerdito, escucha sus palas. ¿A qué soy cerdito? Tiene toda la razón. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribí o activad la campanita para que os notifique de más vídeos y nada, gente. Adiós.